Muy buenas noches, bienvenidos al canal Un Día Más. Bueno, esto empieza a ser muy, muy, muy peligroso. ¿El qué? Ahora lo vamos a ver. No nos lo tomamos a coña porque ciertamente es peligroso. Sobre todo para la gente nueva, ¿vale? Vamos a hacer ahora el sorteo del vídeo de ayer. 5, 5 vales por dinerito directo para tradear. Todos los beneficios que saques de ese dinero te los puedes llevar a donde quieras. Pues, evidentemente, ese dinero no te lo van a regalar. Pero puedes toquetear, puedes tradear, puedes ganar. Y esas ganancias te las llevas a tu saca. Vamos a ver de cuánto es cada código, ¿vale? Son códigos promocionales que nos han regalado para la comunidad del canal. Así que, oye, pues muchas gracias a toda la gente de PrimeXBT. Porque, bueno, nos han hecho ese regalo. Y, oye, pues todos los regalos que vengan encima para ganar dinerito. Bienvenido sean. Bueno, decía Oscar Wilde que la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. Y, efectivamente, cuidado con las tentaciones. Porque fijaros la cantidad de cortos que han liquidado hoy. Una pasta, una pasta. Está Bitcoin, como dicen en la comunidad más fuerte que el vinagre. Está como más de uno de los seguidores del canal. Que estéis como toros. Yo estoy, pues eso, como una ovejita. Pero vosotros, madre mía. Hay algunos que tienen unos pectorales que parecen mis piernas, no me jodas. En fin, eso es lo que tenemos. Buena comunidad, buena fuerza. Así que vamos a sortear para todos cinco códigos promocionales para PrimeXBT. Y la pregunta era, la pregunta era, porque hay alguna a lo mejor que no lo ha puesto. Y era, ¿cómo se llama el bonus que tenemos en la escuela? ¿Vale? Para la gente nueva que entra. Que, por cierto, repito, día 1, 2 y 3. Sin excepción, ¿vale? El día 4 por la mañana ya lo quitarán de la web. Porque por aquello de la hora del Pacífico y todas esas cosas, ¿no? Pero, básicamente, es día 1, 2 y 3. Oferta. Oferta porque tenemos unos cambios tremendos. Unos cambios tremendos. Y los alumnos sois los primeros que lo vais a ver este jueves. El que viene, no. Este, porque tenemos un webinar. Tenemos ese día en el que nos reunimos todos. Si comentamos, pues dudas, arreglamos el mundo. Bueno, pasa de todo. La verdad es que los webinars son auténticas joyitas. ¿Cómo se llama ese bonus que tenemos? ¿Y en qué consiste ese bonus? Bueno, pues ese bonus, bueno, primero vais a tener un pedazo de descuento. 20% de descuento. Lo digo desde ya. Ya, total, es día 26. Qué marcar. Para que os vayáis preparando. 20% de descuento. ¿Por qué? Por esos cambios. Esos cambios que no os voy a decir ahora. Porque hasta que no se lo digan los alumnos, pues tampoco me des plan, ¿no? Bueno, entonces, sobre el precio de salida del curso, del plan formativo. Y ese bonus que son 5. 5 horas, 1 a 1. 5 horas, 1 a 1. Cuidado, el valor que tiene esto. De scalping. Tring y scalping. 5 horas, 1 a 1 con el profe de scalping. 5 horas, 5. De psicología del trading. Solo eso, solo eso, ya vale el valor que tienes. No voy a ponerle precio porque, claro, el valor es brutal. Y luego el curso completo de análisis on-chain de NodeCharts. Que, por cierto, están sin plaza. Es decir, ojo, ojo porque empieza a no haber ya, porque hay tanta gente que no dan abasto. Entonces, pero nosotros tenemos nuestras plazas y nuestras becas reservadas. Así que, ¿por qué? Porque lo vale. Porque la comunidad lo vale. Y porque, bueno, pues tenemos enchufe. Tenemos enchufe ahí, NodeChart. Entonces, esos son los bonus que tenéis. Aparte, al final del plan formativo tenéis una sesión de estrategia conmigo, 1 a 1. Bueno, pues para ver que, evidentemente, esos conocimientos están ahí, los has llevado a cabo, que la estrategia que vas a llevar en los próximos meses es buena. Porque lo que quiero es que sigas desarrollándote y seas, pues, otro caso más. Ganando dinerito. Pero, aprendes a ganar dinero. Eso es lo que os enseño. En fin, eso es lo que tenéis, ¿vale? Bien, dicho esto, el mercado está tremendo. Pero vamos a ver esto que, para mí, a mi modo de ver, es súper peligroso. Y a partir de aquí, cuidado, ¿vale? Cuidado con lo que podemos hacer. Venga, no me enrollo más. Comenzamos y vamos al sorteo. Bueno, bueno, bueno. Pues, a los que os toquen ahora los códigos promocionales, os tenéis que venir aquí a PrimeXBT, o venís aquí a la página, o venís a Códigos Promocionales. Si no lo tenéis en español, poné en español. Si no os molesta mucho, o si no lo podéis tener en inglés, que da igual, es lo mismo. ¿Vale? Y os venís aquí, ¿vale? Ingresa tu código promocional. Vale, lo pones el código, le dices al mercado que quieras. Nuevamente yo, CryptoFeeds, VSDT, pum. Y a activar, ¿vale? Y a correr y a disfrutar de él. Bien, vamos aquí, plas. Sorteados, que siempre venimos aquí a sorteados. Elegimos por los sorteos. Vamos a cargar los comentarios de este vídeo, que es el vídeo de Marras. ¿Vale? Número de premios, 5. Y número de suplentes, pues vamos a poner, yo que sé, vamos a poner 3 suplentes, por si acaso. Vamos a poner 2, para que no os emocionéis. Entonces, vamos a darle a elegir ganador. Cruzad los dedos, ¿vale? 119 comentarios, detectados 62 comentaristas diferentes. Así que, venga, pam. Ganadores, ¿quiénes son los ganadores? Pues, uno, Marc, Marc Cejudo, va, uy, Marc, venga, Maxi, venga, hostia, Maxi, te ha tocado. Oye, por cierto, en la comunidad, o en todos os digo, si alguien necesita una licencia de software, una licencia de un antivirus, para acercionarse de que esa licencia es buena, ¿vale? Que se ponga en contacto, en Discord, tecleáis arroba a Maxi, y ve a Maxi, y enseguida Maxi os va a decir, oye, toma, esta licencia, y os va a hacer buen precio. Así que, joder, que mejor todo se queda dentro del ecosistema. Vale, tenemos a Magómez, Emea Gómez, también, o otro el tercero, Pollo sin cabeza, la tarjeta del hormiguero, Pollo sin cabeza, ¿vale? Marc Cejudo puso Pollo sin cabeza. Tenemos también a Raquel Gallego, toma ya, Pollo sin cabeza, esa soy yo en la mayor parte del tiempo. Raquelita también te ha tocado. Y Eric, Eric, c, 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 Pollo sin cabeza, bien. Y luego tenemos a José, ostras, José, macho. Mira, está siempre comentando, pues mira, suplente número uno. Y a Kellogg's, toma ya, a Kellogg's, joder, Pollo sin cabeza. Pues mira, ahí está como suplente número dos. Entonces, bueno, si alguno renuncia, alguno no lo quiere, o lo que sea, y se lo pasa a otro porque no lo vaya a utilizar, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Voy a hacer una captura en un segundo, ¿vale? Para que no vuelva yo muy loco con todo esto, y voy a decirle que me capture todo esto para guardarlo. Por cierto, por cierto, si alguno quiere caer en la tentación, o algún listillo de escribirme un email, porque ya me ha pasado, ¿vale? En sorteos, pues yo ya sé quién es toda esta gente, porque Marc sé quién es, Maxi sé quién es, Mago sé quién es, Raquel sé quién es, Eric sé quién es, José sé quién es, y Cleo sé quién es. Entonces no tenéis nada que hacer para intentar crear un, ahora corriendo, un email, ¿vale? No os molestéis porque no va a caer, ya me lo han intentado hacer con otros premios. Bien dicho esto, ya tenemos los premios, vamos al lío, vamos al lío. ¿Qué pasa y qué es tan peligroso? ¡Pum! Los usuarios de Crypto pueden marcar la diferencia de las elecciones de Estados Unidos. Esto no es lo peligroso, esto es una cosa que creo que es interesante. Bueno, pues que va a haber una pelea en las elecciones en Estados Unidos por aquello de quién es más cripto que quién, y eso va a hacer que el precio de Bitcoin suba y nos ayude. Cuidado cuando terminen las elecciones, ¿vale? Cuidado cuando terminen las elecciones. Bien, después, esto sí es peligroso. Telefónica, Bit2Me y Mastercard lanzarán tú, una API para vincular el monedero cripto con el número telefónico. ¡Ojo al dato! Incluso, vincular el monedero cripto con el número telefónico. Identificación, identidad inclusive. No solamente es identificación, sino localización. Porque, claro, tu teléfono, ¿dónde estás? Tu número telefónico a tu monedero cripto. Incluso hasta dónde lo gastas, porque tiene la localización de dónde vas. ¿Dónde lo gastas? ¿Cómo haces? ¿Cómo lo mueves? Cuidado con estas cosas, porque esto ya empieza a ser muy peligroso. Evidentemente, dicen que es un proyecto con años de desarrollo y buscarán extenderlo a Europa y Latinoamérica. O sea, no os penséis que por estar dentro del charco os vais a librar. Es decir, a mí la tecnología me parece maravilloso. Todo lo que nos pongan cómodo me parece maravilloso. Pero esto es, nuevamente, control, acotar. Y no me gusta. Simplemente, habrá gente que no le importe. A mí me parece que la juventud hoy en día está muy loca con eso. Que cualquiera está cediendo su iris, su tal, por 50 euros de mierda. Pero bueno, vaya cada uno. Que se deje toquetear lo que quiera. En fin, eso es lo que hay. A mí me parecen súper peligrosas estas cosas. Y que atentan directamente contra nuestros derechos fundamentales. Pero vaya cada uno. En fin, ¿qué pasa ahora mismo? Se está hundiendo el UST dominance a la zona que queremos. Bien. ¿Por qué? Porque Bitcoin cae. La dominancia del UST se desploma. Y eso es muy bueno para nosotros. No para el presente, pero sí para el futuro. En fin, tenemos a Bitcoin ya en el TP4. Señoras y señores, en el culo tengo flores. 54.264. TP4. De todos los movimientos que se podían dar, ahí está. Un, dos, tres, cuatro. ¿De dónde salió el TP4? Pues no lo tengo claro, pero me imagino que de un momento en el cual podía haber un impulso. Último retroceso. Señores. Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Ahora deberíamos hacer el inverso, ¿no? Es decir, del último impulso, ¿qué retrocesos podríamos tener? Y del último retroceso, ¿qué impulsos podríamos tener? Porque si ya hemos llegado al 4 y tampoco teníamos más, podríamos poner el 5 o el 6, pero no tiene sentido. ¿Vale? Creo que es mejor del último retroceso medir qué impulsos posteriores podemos tener. Y del último impulso, ¿qué retrocesos puede haber? ¿Sí? ¿Os parece? Yo creo que es lo más correcto. Vale. Pues vamos a ello de una forma muy, muy rápida porque si no se nos va a hacer tarde. Entonces, ¿todos estos TPs los vamos a quitar? No. ¿Por qué? Porque en un momento dado podemos tener retrocesos al TP3 y al TP2, que es lo más típico, lo más clásico. Más allá es complicado, ¿vale? Pero podría ser. Bien. Ahora mismo, del último retroceso que tuvimos, que es este, ¿vale? ¿Cuáles serían los impulsos? Pues bueno, si yo me pongo a dibujar, ya sé que ya hay mucha guardería en la gráfica, pero os voy a ir dando números, ¿vale? TP1 justo coincide con el puñetero TP4. ¿Es casualidad? No. Son matemáticas. Es comportamiento humano. Vale. Ahora, el TP2, ¿dónde está? Está entre los 64.000 y los 66.000. El TP3 se encuentra entre los 74.000 y los 76.000 y el TP4, uy, casi casi al TP1 global, que para mí es el objetivo del ciclo, 83.000 y 87.000. Los vamos a poner, si os parece, porque yo creo que es importante. Entonces, el TP4, vamos a rebautizarlo, ponemos TP4 y TP1, ¿vale? Para no volvernos muy locos, ¿vale? Ahora, aquí, y así le vamos a poner su rectángulo. Y le vamos a decir que esto es un TP2, ¿vale? No venimos aquí, TP2. Vamos a clonarlo. Me equivoco. Aquí, para que estás. Aquí, este es estrecha, ¿vale? Y le decimos que es un TP3. Si queréis hacer plantillas de este tipo, ¿vale? Es bastante fácil y tenéis un vídeo en el canal. Ahora os lo voy a... Os dejaré por aquí el link, ¿vale? ¿En qué minuto estamos de grabación? Minuto 13, ¿vale? Uy, que tiene rima. Pues eso, ahora os lo pongo en el canal. Y este es el TP4, ¿vale? Venga, pues lo dejamos así. Los tenemos marcados. Y mucha gente dirá, ¿y este qué TP1 global de dónde narices sale? Porque es que aquí tú tienes muchos dibujos, pero tal. Y es muy sencillo, ¿vale? Y os lo voy a enseñar de una tirada. Ese TP1 global, que es el mínimo al máximo. Ya está. Ahí, ¿vale? Este retroceso completo, global, TP1. TP2 global, ¿dónde estaría? 150.000, ¿vale? No lo he dibujado porque, joder. Y este es mi TP final de ciclo, ¿vale? Que tengo marcado, ¿vale? Del año pasado que podría darse a este. Pero, no sé. Yo, de momento, mi primer objetivo está aquí. ¿Vale? Si veo las métricas onchain y demás, será donde empiece a soltar. Que luego llega ahí. Pues cojonudo. Ya veremos a ver. En fin. No hacemos apuestas porque no nos gusta hacer apuestas. Este, bueno, esto lo dejo de recuerdo. Me gusta. ¿Vale? Y bueno, pues ahí vamos. Ahí vamos. Señores y señoras. A ver qué tal. ¿Vale? De momento, eso en cuanto al... Nos vamos para arriba. Pero, ¿y si este último impulso nos indica una posible caída? ¿Vale? Podemos venirnos al mínimo, que sería una opción. Nos marca el Golden Pocket en la zona de 45.000 aproximadamente. Cosa que sería bastante buena. Pero, si nos vamos a los cuerpos. O nos vamos al impulso. Pero, bueno, vamos a este cuerpo. Porque no deja de ser el inicio de todo este impulso. Y tenemos el Golden Pocket en 46.6. Me parece que sería muy buena cosa. Pero, bueno, 48 nos da el 50% del retroceso a los cuerpos. Espero que toméis nota. Y si no, pues le dais para atrás al vídeo y tomáis nota. Bien, respecto a... Me ha dicho gente que es que, claro... A ver, ¿dónde estamos? Vamos a vernos en cuatro horas. Este canal en el que nos estábamos moviendo era como un poco estrecho. ¿No era...? Parecía grande a veces tal, pero era estrechito. Y, efectivamente, es un canal estrechito. En el que nos movimos anteriormente, fijaros lo tocho que era. En comparación. Entonces, como que le faltaba fuerza. Sí, te lo puedo comparar. Y que este impulso puede ser algo parecido a esto o a esto. Respecto de este otro canal. Sí, por supuesto. ¿Podemos volver a la parte baja del canal? En cualquier momento, ¿vale? En cualquier momento. Y lo lógico sería que si hemos llegado a un TP4, TP1. Del siguiente movimiento posible. Del retroceso anterior. ¿Vale? Pues... Podamos volver a visitar la parte baja de los 50.500. Por supuesto que sí. Y además en cualquier momento. ¿Vale? Además en cualquier momento. Pero lo dicho. Como hemos dicho con la frase de Oscar Wilde. La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. Pues quizás, cortito, aquí, pues podéis caer en la tentación. Fijaros. Como estamos en una hora del RSI. Brutal. Como lo tenemos en cuatro horas. Lo tenemos arriba del todo. Y como lo tenemos en diario. Que todavía tiene... Es decir, no sé. No sé. Quizás aquí empezamos a tener una divergencia. O otra vez. ¿Vale? Hay una divergencia alcista. O sea, perdón, bajista. Respecto del precio. Y el RSI. Pues podría empezar a marcarla. Y empezar a caer un poquito. Para seguir, bueno, relajando la cosita. Pero, ostras. Que en semanal fijaros dónde estamos, ¿eh? En fin. Está guay. Muy bien estos movimientos. A mí me gustan bastante. Pero vemos como en cuatro horas se puede generar una vela. Pues que sea una morning star. Y a partir de aquí... ¡Uepa! Y nos un poquito bajo. De hecho, creo que la zona de los 52.500. La tenemos que testear. Y no pasando demasiado tiempo. Así que, bueno. Ojo. Ojo al dato con esto. ¿Vale? En cuanto al resto. ¿Cómo está el total market? Pues desatado. Hemos pasado los dos trillones. Que eso es una felicidad. Happy birthday. Bueno, pues ahí está. Los dos trillones. Esto es muy bueno. Muy bonito. Esto es genial. Esto es maravilloso. Dinerito que está entrando a Mansalva. Y la dominancia de Bitcoin. ¡Bum! Disparada. Esta mañana disparada hacia arriba. Pero cayendo Bitcoin. Y esta vez ahora ha dicho. Venga, nos vamos para arriba. Pero subiendo Bitcoin. ¿Dónde está la dominancia del USDT? Bajando un 3.80. Y la del USDC bajando un 4 prácticamente. Así que, ojo al dato. ¿Qué pasa con las altcoins? ¿Nos han disparado? Bueno, el dólar ha caído un poquitito. Cosa que nos ha venido muy bien. Y nos ha ayudado también un poquito a impulsarnos. Y las altcoins. Bueno, Vigar. Ahí arbitro un 1.37. No es que sea mucho. Pero bueno, te vuelve a estar cayendo por la mañana. Que por la mañana parecía que iba a haber una sangría de altcoins. ¡Ay, Dios mío! Que se nos va la mierda todo. Bueno. Pues de ping de pan. Pues sigue diéndose la mierda. Matrix también un 12%. Fiat un 9. Casi un 10. Spell un 7%. Uniswap un 5. 70 y pico. Que bueno. Después de la que tuvo ayer. Y antes de ahí. O sea, después de este pedazo subidón. Bueno, es normal. ¿Vale? A ver. Lo de ayer como si fuera el viernes. Root 4.40. Más importante es hacer un poquitito también. Que bueno. Tres cuartos de lo mismo. O sea, tampoco pasa nada. Susi. Un 3.35. Después del subidón. Pues lo normal es que se venga al 1.40. 1.41. Y bueno, ya poca cosa. Ya no hay nada. No hay nada. No hay nada que rascar. Y la parte positiva. Dios. Los cortos de Bitcoin. Que suben un montón otra vez. Diciendo que queremos atacar. ¿Vale? Me parece bien. Y lo lógico. Después de la caída que ha habido. Hay mucha gente que está empezando a tomar posiciones en corto. Yo no digo nada. One Earth un 34%. Orders. Orders. Vuelve a subir. Un 31%. Madre mía. El OrdiSwap. Otro 30%. Está que no para esto. Madre mía. Es tremendo. Coti un 27%. Pepe un 24%. Pepe despierta. Dios mío. Pepe existe. Bueno. Ha roto directamente la zona de resistencia. Rash. Por los máximos anteriores. Perfecto. Este es el movimiento que le hacía falta a Pepe para seguir. Muy bien. Pero bueno. Ahora seguramente tendrá que consolidar en la zona box. Y el Tita. Señores. Tita 20%. Directamente a por la resistencia. Esto ha sido espectacular. Brutal. Hay más de uno que está diciendo. Me lo he pasado Tita. Yo también. Vale. Pues ahora que consolide. ¿Vale? Ahora lo importante es que consolide en la zona. Tonteará por la línea roja que tenemos marcada en unos 68. Unos 69. Me mola más el 69 que el 68. Así que bueno. Pam, 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 pam. A tope. RSR. Library Decades. A tope. 15% arriba. Muy bien. Alice. 1440. Ya le tocaba intentar romper la zona de resistencia. Todavía le queda. Pero bueno. Ahora que consolide este movimiento de hoy. Cuidado. Porque puede haber hostia. ¿Vale? Pero bueno. De momento estamos ahí. Es la realidad. ORN. Illuvium. 11,60 y pico. Bueno. Pues no digo nada. B. También en cartera. 10,88%. A por el máximo anterior. Y parece que. A ver cómo es el cierre. Vamos a cerrar totalmente por encima de los cierres anteriores. Cosa que es muy buena. Estamos de celebración. Esperemos mañana no estar de otra manera. Audio. Bien por audio. Ya le tocaba también igual salir un poquito del embrudio en el que estaba. Near. 10,85. Muy bien. A por ese máximo anterior. A ver si es capaz de cerrar por encima. Y si no mañana. Hacer lo propio. DAG. Un no hay pico. STX. Un 9,46. Otro que no para. Máximos históricos. Está reventando el mercado. RG. Tau. También. Pígalos. Tremendo. Gala Games. 8,96. Muy bueno. Me enhorabuena. Porque Gala Games a mí me gusta. Personalmente. Todo lo que sea juego me gusta. A ver si va por esa zona de resistencia en los 0,0,45. PIR. SMR. 6. 6. 6. Hemos 6. Pues eso. Hay 8,55. Muy bien. A ver si consigue ir a por ese máximo. Y si no, pues que consolide en la zona. De momento que se haga fuerte en la zona. Es súper importante. Chiliz. 8,18. Tremendo. Va. Pim, pam. Ala. A por el máximo. Este relativo anterior. Buena zona para empezar a consolidar. Que se va más arriba. Bueno, pues bien. Pero cuidado, eh. Luego, FLR también. Un 8,48. Compound. Compound. Que le hacía falta. Pim, pam. A por ese máximo. También. Bien. Trias. Igual. 6,94. Lo está haciendo muy, muy bien. Trias desde el principio. O sea, lleva, lleva un... Es tremendo. Los SLPs. Ahí, un 7,5. Bueno, la buena. Htnp. Hnt. ¿Vale? Después de venirse al soporte. A ir al alza también. FXS. Los Axis también están subiendo. Un 6,78. Matic. Un 6,55. Muy bien. La zona de residencia ya está consolidándose por encima de ella. A ver si consigue de una vez romperla. Rune. También en cartera. Otro 6 y pico al alza. Casi un 7. Bueno, pues una vez que cerremos por encima de esos máximos. La historia está que tenemos mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Necesitamos un máximo ascendente. Sería lo ideal para no irnos un poquito más abajo. Atom. Alguien me ha hablado de Atom hace poco. Atom es bueno. Es buena cosa. Lopageo le ha costado un poquito más de lo normal. Ir al alza. Pero ya va. Ya empiezan a despertar. Viejas glorias. DB también está por ahí. Hi. APT. Bonk. Un 6,86. Pues eso. Después de la pedazo de banderita. Que ha hecho. Así empieza a hacer mínimos y máximos ascendentes. Pues bueno. Ya empezará a hacer cositas de las suyas. XPR. HOT. También está por aquí. IOTX. 5,98. Muy bien. Muy bien. Después de la que hizo el otro día. Retroceso. Para coger un poquito de aire. Y a seguir. Bitcoin contra el dólar canadiense. Un 5,58. Muy bien. Solana. 5,54. No digo nada. Que se va otra vez a por esa zona de resistencia. En los 116. A ver si es capaz de romperla. IOT. Bueno. Bitcoin. Evidentemente. Por ahí anda. Aquí. Bueno. Es que hay un montón. Un montón. Un montón. Hasta Cardano. Hasta Tardano. Suben 5%. Madre mía. Madre mía. Un dibujo muy parecido. De este. Hemos estado. Desde este mínimo. Un máximo. Otro mínimo. Máximo. Y. Máximo. Un mínimo ascendente. Pues. A buscar. Ya. Tiene que ir a la zona de resistencia. Es que. Es que. Es que es lo que toca. Es lo que toca. A no ser que nos metamos una opción. Que también. Todo es previsible. Cuidado. ¿Vale? Bueno. A Vax. A Varch. Después de la caída del otro día. Con ese fallo en la red que tuvo. Bueno. Parece que se recupera. Que las cosas vuelven a su cauce. Que nos hace falta ahora. O igual. Romper esta zona. Y. Hacer un máximo. Superior al anterior. Porque los mínimos. Ya los tenemos ascendentes. Los máximos por aquí también. Pues eso. Uno más. Uno más. Sun. También un 4%. O sea. Que bueno. Está todo. Hasta BNB. BNB está todo. Bueno. BNB está. Cuidado. 402. Ojo. Que ha roto la zona de los 389. Que era la resistencia. Importantísima que tenía. La ha roto. Así que bueno. Pues ahora. Que nos toca. La siguiente consolidación. Poder ir a tocar la zona de los 450. Que sería el siguiente objetivo. En el siguiente movimiento que haga. Y ya romper los 508. Que es esta línea verde que tenemos arriba. Así que bueno. Muy atentos a todos esos movimientos que pueda haber. Que están muy muy bien. Chicos. Yo no os digo nada. Cuidado con esas cosas peligrosas que van saliendo. Bitcoin. Una hora. Bueno. Pues esta hora parece que está. Que sí. Que no. Que no. Que sí. Afecta evidentemente. A la vela de 4. Porque acaba de empezar. Lleva 45 minutos. Y bueno. Pues la una va de la mano de la otra. Y si tenemos ya mucho desgaste. Pues lo lógico es que venga un poquito a reposar. ¿Vale? Tampoco queramos que se haga Roma en dos días. Pero bueno. La verdad es que muy muy buen movimiento. Un escaloncito más. ¿Vale? Vamos a ponernos en cuatro horas. Para que veamos. ¿Vale? Es un escaloncito más. Y fijaros como un escalón. Subo. Un escalón. Subo. Un escalón. Subo. Un escalón. Esto ya es escaloncito. ¿Vale? Es escaloncito que va a crear algo de este tipo. Es lo que yo creo. ¿Vale? Sube. Escalón. Que se viene abajo. Mejor. Pero no sé. Yo pienso que vamos a seguir con consolidaciones de este tipo. Y a seguir. Y a seguir. Y a seguir. Esto no para. No para. Está tremendo. Por eso ya digo que más retrocesos más allá de este tipo. Cada vez los veo más complicados. Que cada vez las métricas nos están diciendo. Cuidado que puede venir uno más grande. Sí. Pero. Ojo. Ojo. Qué bonito está siendo. A ver lo que dura. En fin. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertir como chaquete la guarda de liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao. Chao.